El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, dio por inaugurado el Plan Comunal Universitario 2013. Lo que pretende el Plan Comunal Universitario es apoyar las actividades de las instituciones, en este caso el INTA, pero también que ellos se encuentren en un campo para ir a dar los primeros pasos como profesionales. En ese sentido también ha habido una respuesta muy positiva de parte de las instituciones que requieren estos servicios, porque han venido también a contribuir a contratar después a jóvenes que han salido de este Plan Comunal Universitario. El Plan Comunal Universitario es una pasantía por un año con goce de remuneración económica mensual, en el cual los y las egresadas de las distintas carreras de las universidades públicas del país tienen la oportunidad de desarrollarse en su campo laboral y adquirir experiencia. Hacer pasantía aquí en el INTA es una gran oportunidad porque adquirimos experiencias nuevas en el campo laboral. Por ejemplo, en la asistencia técnica sabemos cómo será el manejo, dar capacitación, dar diferentes actividades o labores. Muy buena ayuda para la población, para el sector más rico de nosotros en nuestro país, porque rico en el sentido que aporta mucho a nuestra economía, es el eje principal de nuestra economía, la parte agropecuaria. Nuestro gobierno de reconciliación es un gobierno que siempre ha apoyado a la parte agropecuaria, a la parte universitaria. Trabajamos en un conjunto, trabajamos como una sola familia, que nosotros vamos a buscar cómo hacer un desarrollo integral para la economía de nuestro país. El Plan Comunal Universitario se implementa desde el año 2009. Desde entonces, el INTA ha beneficiado a unos 384 egresados y egresadas, de los cuales el 45% son mujeres. El Plan Comunal Universitario se implementa desde el año 2009.